Y tenemos más información porque desde este martes 2 de julio se aplicó la tercera baja consecutiva en los precios de los combustibles. Para el caso de la gasolina especial la reducción es de 2 centavos de dólar a nivel nacional, mientras que la gasolina regular y el diésel disminuyeron 5 centavos en todo el país, por lo que la gasolina especial se cotiza entre 3.41 de dólar y 3.46 por galón. La gasolina regular oscila entre 3.16 y 3.20. El diésel cuesta entre 2.93 y 2.97. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 15 de julio.